¡Hola a todas y a todos! Mi nombre es Naktion y este es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Penalti Challenge y os vamos a explicar cómo se juega. Lo primero que tenemos es que a cada jugador le daremos un marcador que colocará en su portería. Dejaremos a un lado las fichas de guantes que se usarán durante la partida. Y le daremos a cada jugador un portero comodín, que son estos de aquí con el guante en verde. Pues cada jugador, en este caso voy a simular una partida de tres jugadores, pues daremos tres cartas de portero comodín. La que sobra la dejamos a un lado. Luego barajaremos las cartas de portero y daremos tres a cada jugador. Pues damos tres a cada jugador. Así, tres y listo. Y después también barajaremos las cartas de disparo, que le daremos tres a cada jugador también. Las otras las dejaremos a un lado. Vamos a dar tres. Y listo. Esto lo dejamos a un lado. Ahora seleccionaremos el jugador que será el jugador inicial, el que empezará a lanzar los penaltis. Que, pues lanzaremos el dado y el que saque el número salto será el que empieza. Vamos a decir que este es el número de este. Saca un tres. Este un uno. Y este un cinco. Pues por tanto empieza este jugador. Dicho esto, el jugador que empieza a lanzar tendrá que coger sus cartas de lanzar, que son estas de aquí. Y seleccionará una. Estas cartas tienen una dirección, que en este caso pues han salido todas para la misma dirección. Sí, todas son para la misma dirección. Bueno, tienen pues una dirección, que vamos a sacar otra para que veáis. Pueden ser en línea recta, hacia la izquierda, creo que estáis viendo ustedes. Y hacia la derecha, que tiene que estar por aquí. A ver. Si veo aquí, hacia la derecha. Aquí. Y también pueden tener una estrella en la parte de abajo. Pues como digo, de las tres cartas que tiene el jugador, seleccionará una y apuntará a qué jugador quiere lanzar. Pues si queremos lanzar hacia este, tendremos que apuntar con esta flecha hacia él. Si queremos disparar hacia ese jugador, tendremos que marcar con esa flecha hacia ese jugador. Dicho esto, el jugador que está señalado tendrá que escoger, pues, una de sus cartas de portero. Podrá usar la carta comodín si quiere, o usar una carta de portero para intentar adivinar hacia dónde va a hacer el tiro. Pues vamos a escoger una al azar, que colocará, pues, enfrente. Y aquí será para dónde se está tirando el portero. Como veis, se tira para ese lado. Vamos a revelar la carta, y fijaros que la pelota ha lanzado hacia aquí. Por tanto, el portero no ha acertado, pues, tenemos todos estos huecos disponibles para disparar. El jugador lanzador seleccionará una, uno de los huecos, y será al que dispare. Pues en este caso, como tiene una estrella, vamos a decidir que vamos a disparar a este hueco de aquí. Que tenemos que, marcamos con un 3, 4, 5, 6, y como tenemos una estrella, también marcamos con el 2. No sé si llegaréis a apreciarlo. Creo que no, no se verá bien en la cámara. Pero a ver si consigo que, ahí podáis ver, más o menos, ahí podéis verlo. Aquí, que tenemos un 3, un 4, un 5, un 6, y el 2, como he dicho. Pues, dicho esto, el jugador selecciona el sitio para disparar y lanza. Si saca un número de los que están en este círculo, pues, habrá marcado un gol. Se puntúa, y listo. La carta se va a descarte, se roban una carta, cada uno del mazo correspondiente, y le tocará al siguiente jugador. En este caso, vamos a jugar con este de aquí, que será el que lance. Vamos a decir que lanza hacia... Falta una carta. Vamos a decir que lanza hacia aquí, perdón. O sea, sería este de aquí, estoy lanzando otra vez con este, no puede ser. Esta carta es de aquí. Así que le toca al jugador de la izquierda. Pues, vamos a escoger las cartas de lanzar, y lo mismo. Vamos a intentar lanzar, y cuento qué pasaría en el caso de que el jugador acertara el lanzamiento. Vamos a decir que el lanzamiento, habéis visto que es para allá, y vamos a ver si tiene un portero para allá. Aquí tenéis. Pues, el portero se gira, y vemos que los dos se han tirado para el mismo sitio. Pues, el jugador que tiene el portero colocará los tres guantes donde quiera. Y coloca tres guantes porque la carta del portero, en este caso, tiene tres guantes. Si hubiera jugado esta otra carta, solo colocaría uno de los guantes. Y si hubiera jugado una de dos, pues, colocaría solo dos guantes, en el caso de que acierta hacia donde se tira el disparo. Pues, coloca estos dos guantes en los círculos que quiera. Obviamente, pues, va a bloquear los círculos más difíciles. O sea, los más fáciles de que marque. Por ejemplo, los más bajos, del 4 al 6, del 3 al 6, y del 5 al 6. Así que, con esta carta, solo marcaría con un 5 o un 6. Porque, tiene la estrella, en este caso. Pues, lanza. Perdón. Lanza bien. Y, si fallas, no metería ningún gol. Y le tocaría al siguiente jugador. Así iremos jugando hasta que uno de los jugadores... Bueno, las cartas se van a descartando. Así iremos jugando hasta que uno de los jugadores consiga 5 puntos. El jugador que consiga 5 puntos, pues, será el ganador. O, si queréis ponerlo, pues, una ronda de penaltis. Pues, al final, el que más marque, será el ganador. Un juego sencillo, muy fácil, pero que, la verdad, da mucho pie a unos piques muy buenos. A ver quién consigue parar más el balón. Y, además, refleja muy bien lo que es un... El penalti al final es, en plan, un poco de suerte. Sí, puedes lanzar hacia un lado, pero si el portero se tira hacia ese lado, pues, te lo puede parar. O puede llegar, o sea, incluso puedes lanzar y no parártelo. Si va para adelante, o sea, en línea recta, puede ser que sea muy fácil y le entre al portero sin darse cuenta, cosas así. No sé, muy guay. Es un juego que, ya digo, lo jugué y me pareció muy chulo, muy rápido. Es un juego que es rápido, además, no poder. El hecho de llamar jugadores, pues, bueno, pues, tienes que decidir dónde disparar y demás. Y tenemos el portero comodín, que podemos jugarlo. Y cuando veamos, o sea, si se juega el portero comodín, la carta que está en el penalti se revela. Y así nosotros podemos jugar una de las otras cartas para intentar parar el balón. Que en este caso, pues, si no tienes, te fastidies. Y no sé, o sea, es un juego que al final, pues, es la tirada de lado, pero está chulo. A mí me ha gustado bastante. Bueno, como os estaba diciendo, la verdad es que está muy chulo. Me ha parecido muy divertido. Es un juego rápido, muy fácil de entender. Y al final, pues, es el hecho de hacia dónde tiras el portero. Es más la gracia de intentar adivinar hacia dónde te van a disparar que el tirar el dado. Al final, pues, influye la suerte que tengas con el dado o cómo vaya el disparo y todo eso. Pero la gracia es, lo que más pica es eso, el intentar el adivinar hacia dónde va a disparar o cosas así. Y a mí me ha parecido muy chulo, es un juego, que al final, pues, aunque el portero acierte hacia dónde va, el jugador puede sacar un 6 y acabar metiendo. Y puede ocurrir el efecto contrario, que la única opción de fallar sea el 1 y saques el 1. También me ha pasado. Y, no sé, muy chulo, muy chulo. Los chicos de Rigo Game están pendientes de sacar algunas variantes o reglas nuevas del juego en sí. Y eso se agradece mucho porque le quieren dar más vida al juego y todo. Y, no sé, he estado hablando con ellos y me parece muy curiosas algunas ideas que tienen. Me parece muy chulo algunas cosillas que me han comentado, que le dan mucha más variedad al juego y está muy guay. Tenéis, hay un enlace a la BGG del juego que intentaré ponerlo en los comentarios o intentaré ponerlo en la descripción del vídeo. Que, bueno, allí, pues, podéis hablar de... bueno, podéis comentar o, a lo mejor, si tenéis alguna idea de cómo podían variar algunas cosillas, ponedlo, que os leen. Y, bueno, a ellos les interesa siempre mucho el hecho ese de ir mejorando y no sé, está guay. La verdad es que están muy atentos a eso y que, al final, pues, se agradece bastante. Que no dejen el juego, pues, como ha finalizado y ya está, sino que intenten siempre sacar algunas cosillas más o algunas reglas nuevas o cosas así. Que, bueno, pues, como digo, en la BGG tienen ellos la web, que, pues, podéis mirar y allí podéis hablarle y podéis comentarle algunas cosillas. Si no, en los comentarios ponedlo, que yo se lo intentaré hacer llegar a ellos para que os lean y todo eso. Así que, sin problema, si tenéis alguna duda o cualquier pregunta o cualquier petición, en los comentarios ya sabéis que os respondemos al momento. Y, además, como digo, si tenéis algo que queráis aportar o alguna idea que tengáis para el juego, ponedlo en los comentarios que yo se lo diré a ellos. Así que, nada más, esto es el Penalty Challenge de Rigo Game. Y creo que no me vemos con más nada. Ya lo último es recordaros que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.